Jesús Soltero ¡Bingo! Te voy a enseñar una clave Para yo saber que tan grande es tu amor Solo tienes que darme palmadito Pero con cariño yo te daré valor No quiero que tú pienses que dudo De tus sentimientos pero quiero saber Yo quiero ser el dueño de tus besos Para más confiado entregarte mi querer Si me das la palmadita en el lombo Eso significa que me quieres un poco Si me das la palmadita en el pecho Eso significa que me quieres dar un beso Si me das la palmadita en el espalda Eso significa que no me quieres nada Si me das la palmadita en los lados Eso a mí me dicen Que solo tus dueños son Una palmadita, palmadita por acá Otra palmadita, palmadita por allá Una palmadita, palmadita por allá Una palmadita Y otra palmadita Una palmadita Y otra palmadita Síguenos a través de nuestra página oficial Solo Grandes Te di que palmadita Te di que palmadita No cate más Por favor Le pingo No quiero que tú pienses que dudo De tus sentimientos pero quiero saber Yo quiero ser el dueño de tus besos Para más confiado entregarte mi querer Si me das la palmadita en el hombro Otra palmadita, palmadita por allá No vici to muy temprano